Este año se renovarán más de 3 mil cargos de elección popular en México. Diputados, senadores, presidente de la república, además de ocho gobernadores y presidentes municipales. Muy buenas noches, soy Ana María Lomelí, abogado, politólogo, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue comisionado de COFEPRIS y director del Seguro Social. Su pasión, el deporte, también fue seleccionado nacional de Haya Lai. Acompáñenme un día con Miquel Arriola, candidato electo del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hola Ana María Lomelí. ¿Cómo estás? Bien y tú. También, buen día. ¿Ya habías venido a nosotros? No, estamos felices. Está increíble. A ver, saluda tu hijo. Por favor. Saluda a mi amiga Ana María. Buen día. Mira, ya llegamos a jugar Haya Lai. Hola. ¿Ves, Ana? Ahí está el frontón. Y vamos a echar un partido. ¿Y dónde aprendiste? Aprendí aquí, en el frontón, México. Mete la mano. Ah, sí. Ah, es como un guantecillo. Mete la mano. Y te la amarras. O sea, ¿tienes muchos años practicando? Toda la vida. ¿Sí? Sí. Mi abuelo inauguró este frontón en 1929. Es la cancha más larga del mundo. Bueno, jóvenes, empezamos. Y eso se rompe a Dios 450 dólares. Dólares. ¿El Pekas quién es? Es tu profesor. El gran Pekas. ¿El gran Pekas? Es el profesor del frontón. Vénganse, Anita. Aquí estamos. Y el equipo de pelotas. Aquí estamos. Bueno, entonces, dos veces a la semana cuando puedes te vienes a entrenar. High Alive y la cancha. Sí. Es mi forma de desestresar. Toda mi vida he hecho ejercicio. Y la mejor forma para bajar el estrés y para aguantar el ritmo es ejercicio. Oye, ¿y leyes por qué? Yo siempre quise ser servidor público, como mi papá. Yo siempre lo admiré mucho. Lo admiro. Y yo estudié Derecho para después trabajar en el gobierno. Y así fue. Estudié Derecho. Terminé en el 2000. Al recibirme, me puse a buscar una escuela para estudiar políticas públicas. ¿En dónde? En la London School of Economics. Ajá. En Londres. Y cuando regresé, busqué chamba en el gobierno. Y encontré chamba en el Banrural. Y el director era Pepe Mice. No. Entonces. Compañeros y amigos. Compañeros y amigos. Bueno, él fue mi jefe toda la... Del 2002 al 2011 fue mi jefe. Y ya vamos a un albergue. Canino. ¿Sí? ¿En este albergue qué vamos a hacer? Vamos a ir por un perrito. Oye, ¿qué debe de tener uno en mente cuando va a adoptar un perro? No puede decir uno, ay, yo quiero un cachorrito de no sé qué. No. Creo que lo principal es que sea un perro que pueda convivir con la familia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿A cuál le estás echando el ojo? A Simón. Yo no, a Simón. Está bien padre ese, Simón. La boxer está bien padre. Sí. Esta chata. Bueno, decimos chata de apodo, pero se llama Han. Chata está bueno, ¿no? Ahí está. Ay, sí pesa, sí. Y es muy amigable con los niños. ¿A mí o sí? Yo creo que sí se le queda la chata, ¿no? Sí. ¿Qué parte entiende? Sí, ¿verdad? ¿Eh? Ándale, te vas, te vas, te vas. ¿Eh? ¿Con su plaquita? Sí, a ver, ¿tu plaquita? ¿Tiene tu plaquita? Tiene su plaquita. Le pedimos a la gente que por favor no se la quise por nada. No, se la quita. No, no se la quise. Y este. A ver, ¿quién se anima a este personaje? Sí, es un personaje. Sí, es un personaje. ¿Tú tienes perro a mitad? No. ¿No? No, no puedo cuidar tres hijos y el perro. Sí, sí. Bueno, ya la tenían en un taller mecánico amarrada. Tiene diez meses más o menos porque conmigo ya tiene cuatro. Tenía como seis meses. La tenían en los huesos con un golpe en la cara. Sí, en la cara, por eso que hay una rama aquí en el ojo todavía. Va a estar muy bien, ¿eh? Sí, muchas gracias. Alfredo. ¿Nos la llevamos acá? Sí. Sí, sí, sí. A ver. Arriba. ¿Qué es esto? Vente, sube. Ahí está. Muchas gracias. Sí. ¿Qué onda? Sí, está genial. Está genial. Es un súper... Es una buena historia. Una grandiosa historia. Grandiosa historia. Oye, ¿y de la niñez? ¿Qué es lo que más recuerdas? Lo que más recuerdo, así, pues, mi vida de bar, de calle, ¿no? O sea, yo me la pasaba jugando a la calle, fútbol, me la pasaba jugando a béisbol. Y luego iba mucho con mi papá al béisbol y al fútbol. Entonces, me llevaba a mi papá a todos lados. Era bien padre. Yo quiero hacer lo mismo con Santi. ¿Y la familia qué importante? Es muy importante la familia. Y yo te digo, mi familia, mis papás se divorciaron a los... Yo tenía 12, no, como 14 años. Y este es durísimo, sobre todo en la adolescencia. Es algo que luego valoras mucho. Cuando me casé, pues, regresé a algo muy padre. Porque no tenía yo mucha, pues, mucha costumbre de hacer tanta, de hacer familia. O sea, mi esposa, por ejemplo, pues, son tres hijos, dos niñas y mi cuñado. Y son como muéganos. Y es bien padre. Y a mí no me tocó eso, ¿no? Ni la familia central. Es el principal amortiguador de los problemas, ¿no? Ese lo haces todo. Exacto. Sí. A ver, espérame un segundo. Amigo, espérame. ¿Qué tal, joven? ¿Cuánto es? 100 pesos. Ándale. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Qué amable, ¿eh? Están hermosos. Muchas gracias. ¿Le van a gustar a la abuelita? Están hermosísos. Le van a encantar. Esta ciudad está llena de héroes anónimos. El otro día hice una gran amiga, que es una señora que se llama Lourdes, que es la reina del albur. Ah, sí, en Tepito. En Tepito. Sí. Qué genial. Qué genial. Sí, 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 sí. Es increíble. Increíble. Y bueno, ¿sabes qué? Pues viene de una cultura del esfuerzo, de trabajos castigados, porque pues ahí tiene sus puestos. Pero si tuviste oportunidad de ir a su casa, ha viajado por muchas partes del mundo. Increíble. Sí, increíble. Ella y su familia. Y tiene una... Lo increíble es la disposición y la alegría que tiene. O sea, viviendo una vida tan dura, la forma de ver la vida. Aquí estamos llegando al edificio Nervión, que es el edificio donde yo nací. Este. ¿Este? Este. Famoso Nervión. Ya nos estaba esperando un lugar. Un lugarcito, sí. A ver más. Listo. ¿Y aquí vive la abuela? Aquí vive la abuela. Sí, aquí vive en el mismo departamento donde yo nací. Te ayudo. Tus flores. Sal. Pásale, Ana María. Gracias. El edificio donde yo nací. Nos vamos por las escaleras para prevenir. ¿Por cuates o porque son poquitos pisos? Por salud. Sí. ¿No? Hay que aprovechar. A ver, aquí todavía se está remozando los efectos del temblor del 19. Ajá. ¿Qué pasó? Pásale. Hola, buenas tardes. Mi tía Maite, Ana María. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Teresa, te traemos unas flores. Qué hermosura. Gracias, tan hermosa. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Hola, señora. Ana María Lomelí. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Ya, me quedé así. Ay, gracias. Por favor, ¿qué me hace? Este es el pueblo de mi abuelo y del papá de Tere. Es Marquina. ¿En dónde está ese pueblo? Es Vizcaya, es el País Vasco. El temblor del domingo. ¿De este domingo? Está fuerte ese, ¿no? Es puro yeso, pero... Sí, pero de todas maneras sí. Asusta, ¿sí? Sí. Ya te voy a mandar un albañil en la semana. Ay, bueno, primero Dios que no voy a... Porque a lo mejor me mandas el albañil. Está muy bien un día y al día siguiente... Ay, señora, sí. Así estamos todos. ¿Verdad? Sí. Yo creo que sí. Pues gracias. Miquel, preséntanos. Mira, Ana María, bienvenidos a la casa donde yo nací. Y aquí vive mi abuela, Teresa, que ha sido como una madre para mí. Y es una mujer muy valiosa. Y ahora vive donde yo nací. Ella, cuando yo nací, vivía en la planta baja. Pues muchas gracias por recibirnos, doña Tere. Ay, me faltaba más de su casa. Gracias. Oiga, platíquenos. ¿Cómo era Miquel? Era travieso. De chiquito. Era travieso. Sí. A ver de qué se acuerda. En una ocasión me llama el muchacho que estaba ahí abajo cuidando. Señora, le vengo a decir que esté muy tranquila, vaya muy despacio al cuarto donde es Miquel, porque tiene media cabeza fuera del balcón. ¿Y qué estaba haciendo? Pues yo no sé, ahí. Y ya pues fui muy despacio y ya afortunadamente logré... Lo pescó. Pescarlo, sí. Sí. ¿Pero qué hacía? Estaba jugando seguramente, sin ninguna conciencia. Oye, ¿lo ha ido a ver jugar frontón en Monohaya Light? Sí, me emociona muchísimo. Sí. Sobre todo porque se lo heredó su esposo. Así es. Oye, ¿y estas fotos del frontón son? Esa es mi hermano, la grande. Ajá. Y la chiquita soy yo. Ay, qué padre. Y la grande es muy bonita porque es la portada de un periódico de 1991, cuando jugamos el primer campeonato mundial juvenil en el frontón México. Y ese día le ganaron a Francia, yo era de suplente a mi hermano, y ese día le ganó México a Francia por primera vez en muchos años. Y luego yo le gané a Francia en el 2013. Después de 20 años que nadie le había ganado a Francia un solo partido de frontón en un torneo. Entonces le gané la semifinal del campeonato del mundo a Francia en el 2013. ¿Y cómo lo ve ahora que quiere ser jefe de gobierno? Pues veo que va a tener mucho, mucho que trabajar. Y que le pido a Dios que lo que haga sea para el bien de la ciudad. Ya no tanto para que él salga o no, que sea para el bien de la ciudad. Que mejoren las cosas en la ciudad. Tantos problemas como tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, doña Tere, por habernos recibido en su casa. Muchas gracias a ustedes por venir a su casa. Gracias. Gracias, Teresa. ¿Venías en la cabeza para acá afuera o para dónde? ¿De este lado? ¿De este lado? Sí. ¿De leer a ti qué te gusta leer? Pues es que soy nerd. Me gusta mucho leer cosas de economía. Creo que soy el único que lea a Friedman. Ajá. ¿No? Hay una anécdota. Es que con José Arreola vivía en esta calle. Y conocía a todas las empleadas domésticas de la calle. Echaba novio con ellas. Ay. ¿No? Admirables. ¿Tú lo conociste? ¿No? No. Pero sí lo leí. Mira esas tortas, ¿cómo ves? Me late. Todas las tortas incluyen una taza de consomé y un milipostre. Pase usted. ¿Tú de qué vas a pedir? Yo una milanesa. Pues también. ¿Dos de milanesa en dulce? Sí. ¿Con queso? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Esta es la historia de la torta. Aquí está cómo surgió la torta. ¿Cuál es tu nombre? Constantino Juárez. Constantino es el chef de estas tortas. Y en 1892 se inventó la torta. Así es. Y la bautizó Armando Martínez Centurión. ¿Qué es el abuelo de la dueña de aquí? El abuelo de la dueña. Ajá. Para que quede muy claro, la torta se inventó en la Ciudad de México. Sí. ¿No? Así es. Así es. Aquí está la evidencia. Ahí en la calle de Motolinia estuvo la original, sí. Exactamente. Ahora es que hay la de oro. Desde 1892. Una gran preocupación. Una gran preocupación mía, pues es la pobreza en mi país. Al estudiar políticas públicas, pues lo que buscas es incrementar el desarrollo de los países para combatir la pobreza. Gracias. Nos vemos pronto. Esperemos que sí. Gracias. Oye, Miquel. ¿Y a dónde vamos? Vamos aquí al mercado de la Cautemo. ¿Sí? Para seguir recorriendo la Colonia. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿te gusta cocinar? Porque eres de muy bien. Sí me gusta. Cuando viví solo, cocinaba. Nada más que no soy ninguna especialista. Pero a mí hacía los limones, no se hace así. Es que todos están muy buenos. Se ven buenos, sí, tienes razón. Exacto. Sí, está bueno. Pero mi esposa es una más fantástica cocina. Sus papás son de Sinaloa. Y en Sinaloa, pues la cocina es una de las cosas más maravillosas que hay. Y es una tradición oral entre las mamás, las tías, las abuelas. A ver, andando. ¿No quieres la mitad? Sí, yo me echo la mitad. No, dale, dale. Es la fruta más rica del mundo. Tiene razón. No le miento. Es la mejor fruta. Esta se va ahogadito así, pero está bien bueno. Sí. Que no vamos a regresar, ¿eh? No, aquí me va a ver más sin gracias por haberme atajado. Así es. ¿Algo más? Ya cuando es un joven. ¿Qué le... Miren, está man de regalo. Ah, qué amable, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Serían 114, de favor. A ver, comente. Oye, preséntanos. ¿Quién es? Isidro Chávez es el jefe de comunicación social que ha estado conmigo desde hace siete años. Es un gran hombre y un gran comunicador. Gracias, joven. Bonita tarde. Gracias, joven. Buenas tardes. Muchas gracias. Ahí hay un café. Sí, en el café. Usted ha visto muy pendiente de las redes sociales. Sí. Qué importante, ¿verdad? Sí, es muy importante. Es algo que no teníamos en la cabeza hace pocos años. Y ahora es una comunicación diferente, constante, fresca, que tenemos que aprovechar para, pues, darnos a conocer de buena forma. Bueno, ahora lo que hicimos en la mañana, de adoptar a la charla. ¿Y qué te dicen? Pues, ¿qué te han dicho? No, pues, muy bien. La verdad es que casi todos los, bueno, todos los comentarios de lo de la adopción salieron espectaculares. Entonces, pues, muy buenas reacciones. Hay que estar siempre atento. Haciendo un recuento. Ajá. ¿Empezamos temprano? Temprano. ¿En dónde? Haciendo deporte en el High Alive, que es un deporte muy bonito, que es muy estético, que el sonido de la pelota es hermoso. Nosotros fuimos a Tlalpan, al albergue de perros. Estuvimos con muchos perros, desgraciadamente abandonados, pero rescatados. Y luego la visita, pues, a mi casa, a donde yo nací, en la colonia Cuauhtémoc, con una muy buena sorpresa que estaba esperándonos mi abuela, y que creo que estaba muy contenta de que hayamos ido. Sí. Y luego, pues, el paseo que hemos hecho en la colonia Cuauhtémoc, donde tuvimos también la oportunidad de comer las tortas más antiguas del mundo, porque las tortas se inventaron aquí, en la Ciudad de México, es muy importante. Mercado, un mercado muy tradicional. Y bueno, pues, terminando el día con un buen café y una muy buena plática. ¿Con qué nos quedamos? Pues, nos quedamos con mucha emoción, con un nuevo integrante, una nueva integrante de nuestra campaña, que es la Chata, la Boxer, que hoy pudimos adoptar. Y un reconocimiento también con mucha emoción de gente que es benefactora por naturaleza, de héroes anónimos, y en general, pues, de un día muy bonito donde pudimos caminar nuestra ciudad. Creo que eso es uno de los objetivos centrales de cualquier ciudad, que uno la pueda caminar, que uno la pueda disfrutar. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Muchas gracias.